¿Qué es el ejemplo de la película? La película Ahora sí calentando, es película Ejemplo, ejemplo personal El ejemplo personal Ustedes son un equipo Ahorita vemos ¿Qué número eres? Sammy, Salpien, Meta y Yossi ¿Listo? 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 ¿Listo ya? ¿Va a nadie más en fila? ¿Está todo en orden, Sergio? ¿Está todo en orden, Luis? Unos segundos, unos segundos, por favor Tengan mucho cuidado en la salida, por favor ¿Lista, Ahmed? ¿Listo? ¿Luis? iar la sonrida, venga, venga, sonriendo por favor. Felicidades a todos. Sonriendo Beto Jaber, venga, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutar esta carrera, los integrados, todos los profesores. Felicidades a todos. 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 la tablet y es para Solange Eva de Sebi, ella no ganó, ella no ganó, vamos al segundo papelito, Denise, Samuel Melamed, Alberto Santiel y Netanhal Flickman, él no ganó, tampoco ganó, tampoco ganó, tampoco ganó, tampoco ganó, tampoco ganó, cuarto papelito, un relevo de Daniel Krumkholz, David Krumkholz, Lanna Sen y Mauricio Kelsko. Tapeto ganó y vamos al ganador de la tablet, ganador de la tablet de esta bonita carrera que organiza el Centro Deportivo Realista y el ganador o ganadora Susana Bali de Levinson. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Que estén bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El aplauso y el reconocimiento para la ganadora Vela Dama! ¡Vámonos!